El perdón sincero es algo poco habitual. El perdón de paso, el perdón de pega, es más usual. Deberíamos perdonar más, y quizás primero a nosotros mismos. Con la idea de trabajar el perdón, acudo con Claudia al cine para ver My Isabel. Sabía demasiadas cosas de la película y me gusta ir virgen a la sala, pero dejarme llevar por esta historia me ha supuesto algo bueno, diría yo. Y no por la promoción que engrandece a esta película, no. Aquí veis imágenes de cómo se hizo, o sea, el making of de My Isabel. Y es que hace algunos años, cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, Julian de Madariaga, uno de los fundadores de ETA, muestra en la Enrico del casco viejo su malestar y disconformidad. Algunos de los jóvenes que estaban allí presentes, afea su opinión y la frustración de Madariaga es pública, ¿no? Me pongo en contacto con él, con Julian de Madariaga, y por aquella época vivía junto al ayuntamiento y le invito a la visita. Se muestra en Riazio y después de muchos paseos por el campo volantil, accede. Y así, un martes de otoño de 1995 en directo y con casi dos horas que teníamos hablamos con Julian de Madariaga de cómo se funda ETA, de por qué se funda y muchos aspectos de la banda armada, ¿no? Al tiempo recibí una carta, en aquella época no había ni móviles ni correos electrónicos, de una mujer cuyo marido, Policía Nacional, había sido asesinado con una bomba en presencia de, bueno, casi televisado de ella. Quedamos, hablamos y con toda la delicadeza y comprensión, compartimos una visita juntos. Al poco recibí otra carta de otra mujer donde me relataba la muerte de su marido, miembro de ETA y asesinado por la banda en la entrada de la Plaza Nueva Ibaína. La idea de juntar a esas dos mujeres y compartir el mismo sentimiento era todo un reto, ¿no? Ahora veo con emoción el relato de una historia que nunca debió de ocurrir y cuando le digo a Claudia que hubo una época en la que casi todos los días se producía un asesinato, no da crédito y parece casi increíble que en este país donde vivimos ocurriera esto. En esta película que veis, Isabel, ver cómo víctima y victimario van juntos en el mismo coche al homenaje del asesinado es una lección de perdón, perdón sincero y real del que muchos deberíamos de aprender. No os quiero hablar de la película pero os pido que vayáis a verla, ¿no? Os pido que podamos reflexionar sobre el perdón, aunque con él podremos superar muchas de las diferencias que tenemos con las personas que nos rodean porque por muchas diferencias que podamos tener siempre hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Y más Isabel es una de ellas. No se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con Etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. ¿Quieres recordarme a lo imbécil que era? ¡Más pistas! No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Mari Chávez y yo también voy a hacerlo ama. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez? A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir.